El viento está silbando Tu cuerpo, tu sonrisa también El color de tus ojos Y el calor de tu piel que ya pasó y no volverá Nuestra oportunidad ya pasó Y nuestra alba culpa fue Hace tu vida mientras yo la mía haré Y el viento está silbando Hoy mi cara golpeó Trayéndome el recuerdo De un tiempo que pasó, que ya pasó y no volverá Hoy recordé tu cuerpo Tu sonrisa también El color de tus ojos Y el calor de tu piel Y un tiempo que pasó Y un tiempo que pasó Que ya pasó, que ya se fue y no volverá